anda que nos han quedado a gusto Belén Esteban y Kiko Matamoros descansaitos descansaitos han ido bueno, los colaboradores o los participantes del Sálvese Quien Pueda de Netflix están haciendo una turné por todos los programas y están haciendo una promoción bastante importante bastante fuerte y fijaos que en este caso Kiko Matamoros y Belén Esteban han estado en en la resistencia con Broncano y ahí, pues bueno, ahí entre bromita va, bromita viene, pues han largado lo más grande, se han quedado descansaitos, le han metido algún zasquita a Mediaset, alguna pullita a Telecinco y bueno, a la pregunta de Broncano, por ejemplo para cuando se les acababa el programa dice, que os enviaron un email y dice aquí Kiko nos enviaron el mundo, o sea sabéis que se enteraron por el periódico El Mundo que publicaba la noticia de que Sálvame se acababa bueno, pues hay una zasquita ahí Belén Esteban yo no hablo cuando sabemos que habla por los codos canta la traviata y en cuanto se le presenta la ocasión recordad en la rueda de prensa de de propio programa de Sálvese Quien Pueda y recordad en la puerta de Capital la discoteca donde celebraba su cumpleaños ella no cae ni bajo el agua dice, yo no hablo yo de esto no hablo un poco así como larga tú ahí se marcaron entre los dos un una floja un tira y afloja en el que a la bromita a la bromita iban tirando un zasca detrás de otro ella decía que estaba callada cuando sabemos que no calla él decía que se enteraron que no recibieron email recibieron El Mundo se enteraron en directo estaban haciendo el programa la otra apuntó sí nos estuvieron jodiendo dos meses perdón la expresión es la palabra que ella utiliza y bueno al final aprovechan los dos para la broma la broma echar un poquito de de devolución a Mediaset ¿no? lo que vienen de a decir cuando él les pregunta eso ella viene a decir que que están ahora son en la fábrica de la tele que les están muy agradecidos él hace así como que los lleva en el corazón durante 24 años con ellos ¿no? dándole de comer todo así en la ironía y en la broma pero soltando aquello que uno se guarda ¿no? ha quedado muy muy claro y bueno es lo que es lo que hay me parece a mí que las los tiritos las pullitas los tiritos los tascas como lo queráis llamar a Telecinco y a Mediaset están a la orden del día no están por la labor de callar ellos están está claro están molestos están enfadados no les ha gustado la situación ni cómo se ha hecho de hecho Kiko hasta llega un momento a decir es la política de la empresa y luego deja caer aunque se equivoque o cómo se equivoque no sé exactamente cómo lo dice pero deja claro que se estarían equivocando se podrían haber equivocado a las pruebas se puede remitir se puede remitir si ve las audiencias ¿no? que tampoco es que sea para tirar cohetes bueno pues al final es su percepción es una manera es el derecho a la pataleta hablando en plata y ojo porque van a seguir esto está claro de que lo llevan ahí guardado como dice el otro pero no en plan de de guay y os llevo en el corazón os llevo en el corazón pero porque me habéis clavado una espina y la tengo aquí controlada ¿no? bueno pues los tiritos de los colaboradores de Sálvese Quien Pueda muy bien el nombre Sálvese Quien Pueda Netflix Sálvese Quien Pueda diría yo Mediaset y Sálvese Quien Pueda Telecinco porque me parece que las puñitas no han terminado no han terminado